El IPC sube un 3% en su tasa interanual, es decir, lo que supone un incremento del 0,5% en La Rioja, mientras que a nivel nacional la tasa interanual ha registrado un incremento del 0,8%, situándose en ese 3,2. En lo que va de año, los precios aumentaron en La Rioja, sobre todo, como pueden ver, en alimentos y bebidas no alcohólicas, con ese 4,8%, y en el de hoteles, cafés y restaurantes, un 4,2. Hola, ¿qué tal estar? Muy buenas tardes. Guillermo Castillo será enterrado mañana en Cuzcurrita. El abogado de la familia asegura que si llega al caso pedirán la exhumación del cuerpo y si la audiencia provincial acepta una segunda autopsia que revele más información sobre la muerte del hostelero y se llegue a esclarecer los motivos reales que llevaron a los presuntos autores a su asesinato. Hemos recurrido a todo esto, pero de todas formas, como se nos ha compelido a que o le enterramos nosotros o le enterramos al juzgado, cosa que es bastante discutible, desde luego, en mi opinión, es forzar a la familia, pues hemos tenido que aceptar. El Ayuntamiento trabaja en la estrategia Logroño Circular, que haga un uso más responsable y sostenible de todos los recursos de forma que se avance hacia la autosuficiencia. Una estrategia que contempla actuaciones en espacios verdes, creando un anillo verde que revele la ciudad en la promoción de comunidades energéticas o también en acciones para mejorar el aprovechamiento del agua. ¿Cuál es el reto? Pues el reto es introducir la concepción circular. Primero que el consumo se reduzca y luego que todo ello se reaproveche al máximo y que forme parte otra vez del reaprovechamiento. Y el atragadamiento es la tercera causa de muerte en nuestro país. Por eso es importante conocer los pasos a seguir en cada uno de ellos y presenciar uno con nosotros. Lo van a poder hacer en este informativo porque hemos estado con Cruz Roja para saber cómo hay que proceder en este tipo de situaciones. Y en cuanto a la información deportiva, la Sociedad Deportiva Logroñés tendrá una de sus últimas finales si quiere salir de los puestos de descenso y así evitar descender a segunda federación. Partido importantísimo para los de Aitor Larrazábal el de domingo a las 4 de la tarde en el Toralín para enfrentarse a uno de los equipos más fuertes de toda la primera federación como es la Sociedad Deportiva Ponferradina. El IPC sube un 3% en su tasa interanual, es decir, lo que supone un incremento del 0,5% en La Rioja, mientras que a nivel nacional esa tasa interanual ha registrado un incremento del 0,8%, situándose por tanto en el 3,2%. En lo que va de año los precios aumentaron en La Rioja, sobre todo en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 4,9% y en el de hoteles, cafés y restaurantes un 4,2%, mientras que en el que más cayó fue en vestidos y calzados, un 13,3%. Con todo, La Rioja registró la tasa anual más baja del conjunto de las comunidades autónomas en España, con un 3%, mientras que la más elevada fue la de Extremadura, con un 3,6%. Para nosotros hay dos aspectos fundamentales en los que hay que destacar. Uno, en los convenios colectivos hay que seguir incrementando los salarios y sobre todo tienen que seguir apareciendo en las cláusulas de revisión salarial. Y el segundo aspecto es el incremento del salario mínimo interprofesional. Se nos come a la mayoría de la gente trabajadora la parte que tiene que ver con elementos básicos, como es la cesta de la compra y el acceso o el mantenimiento de nuestra leyenda. Por lo tanto, hay que reclamar acciones urgentes. El 5% de los llamados pacientes complejos generan el 80% de las consultas en atención primaria y el 60% de los ingresos. Para este colectivo, Salud ha diseñado una estrategia con el objetivo de detectar de forma precoz signos de fragilidad y prevenir así su aparición. Para ello, se cuenta con la intervención de diferentes especialistas como geriatras, neurólogos o psicólogos, porque detrás de muchos de estos pacientes se encuentra el factor de la soledad. Para la detección de estos pacientes, Salud contará con la ayuda también de la tecnología. Son unos sensores que se colocan a nivel abdominal. Cuesta hacerlo escasos 5 minutos, fijaros el poco tiempo que cuesta. Y toda esa información que el sensor que va vinculado a una tablet recoge, la tablet lo transforma en unas gráficas que te dice el riesgo de fragilidad y de caídas que tiene. Y además lo estratifica en riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Se enciende esa bombilla para que esa pieza del dominó no intente no progresar tan rápidamente. La presentación de esta estrategia se enmarca en la celebración hoy 12 de abril, día de la atención primaria. La consejera de Salud ha señalado que en el tiempo que lleva su gobierno se han contratado 10 médicos más, 7 enfermeras, y se han aprobado dos plazas MIR más, pasando de 25 a 27. Profesiones tan vocacionales como esta, no solo esas condiciones laborales como puedan ser los salarios o condiciones muy concretas, sino esos proyectos ilusionantes que hacen que podamos suplir esa falta de masa crítica y que al final si un profesional es de fuera de La Rioja, pues intente irse a su tierra, pues al revés, que gracias a esos proyectos ilusionantes se queden aquí. Los diputados autonómicos del Partido Socialista, por su parte María Somalo y Miguel González de Legarra, han denunciado los burdos, dicen, intentos del gobierno del Partido Popular para evitar avanzar en las investigaciones de las que consideran ilegalidades cometidas con los sobresueldos del exgerente del Servicio Riojano de Salud del Seris, de Jesús Álvarez. No estamos advirtiendo de una posible irregularidad, no estamos avisando de una presunta ilegalidad. En este caso no hay ninguna presunción, lo que hay son evidencias claras. Estamos denunciando una ilegalidad demostrada y admitida por todos sus protagonistas. El beneficiario, la consejera de Salud, el consejero de Función Pública y el presidente del gobierno. Pues el Partido Popular vuelve a utilizar su mayoría absoluta en este caso para obstaculizar la investigación, el esclarecimiento definitivo y la acción punitiva que corresponda. El Colegio de Médicos de La Rioja ha acogido hoy una reunión organizada por la Academia de Dermatología a través del Servicio de Dermatología del Hospital San Pedro, en el que han participado especialistas del País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja. El objetivo consiste en realizar un intercambio de conocimientos entre profesionales y tal y como apunta la consejera de Salud María Martín, La Rioja es un ejemplo para el resto de comunidades por la colaboración entre dermatología y atención primaria. Es una de las referencias para nuestros vecinos por esa cooperación y esa colaboración con la atención primaria, con telederma, con la implantación de telederma. Hemos desarrollado mucho el programa de cirugía desde que llegamos aquí, que la patología oncológica es una de las más prevalentes en nuestra especialidad. También hemos implantado el programa de dermatoscopia digital, que anteriormente tenía que ser externalizado y ahora lo realizamos ya en el Hospital San Pedro. Hoy ponemos en común un poco todo, avances científicos, casos que nos suponen un reto, ponemos en común conocimiento especializado, pues a fin y a cabo para ganar conocimientos y poder ayudar mejor a nuestros pacientes. Y hoy ha tenido lugar la primera reunión de trabajo del foro sobre la sanidad animal de La Rioja, en la que ha participado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Nori Manzanos, y ha asegurado que la Asociación Protectora de Animales de La Rioja, APA Rioja, no tiene potestad para decidir si renovará su contrato a partir de julio de este mismo año, después de que esta misma semana conociéramos la intención de la Asociación Protectora de Animales de rescindir el mismo y que en caso de que continúe con deficiencias en su servicio, dice la consejera, el gobierno puede reducir los pagos. ...por las normativas de nuestras explotaciones, pues de lo más... ...tanto desde el SEPRONA, como desde diferentes ayuntamientos, como desde los propios laceros que van a hacer la recogida de animales por los municipios, pues nos habían informado formalmente de que no se estaba prestando el servicio fuera de las horas de servicio de la consejería o los fines de semana, que es una obligación que está marcada en el contrato. Se los trasladamos a la protectora, diciéndole o pidiéndole que pusiese remedio a esas deficiencias, bajo la amenaza, vamos a decirlo así, de que si no cumple, pues podríamos tirar de las clóusulas del contrato, mediante las cuales tendrían que reducirse los pagos o las facturas a pagar desde el gobierno por incumplimiento del contrato. El atragantamiento es la tercera causa de muerte en nuestro país, por eso es importante conocer los pasos a seguir en caso de presenciar uno, y nosotros hemos estado con Cruz Roja para saber cómo hay que proceder ante este tipo de situaciones. ¿Sabrías actuar en caso de atragantamiento? Habría que coger como de aquí y hacer así, muy fuerte. Uff, no sé, dimos cursos de esos, pero no lo sé. Eh, no. Pues si tienes dudas, es importante resolverlas, porque el atragantamiento es la tercera causa de muerte no natural en nuestro país. Yo conocí en mi pueblo a uno que se atragantó y se murió, con un hueso. Lo primero es saber qué ocurre en nuestro cuerpo. El cuerpo extraño, que en vez de ir por su tracto natural, que es que por el esófago, por el tracto digestivo, se mete por la laringe. ¿Qué pasa? En cuanto entra en contacto con la laringe, que la laringe se autodefiende, contrayéndose, y eso es lo que nos produce la tos. Y ahora sí, ¿cómo debemos actuar si se atraganta un bebé? Lo ponemos boca abajo, sobre el antebrazo, con la cabeza un poco inclinada hacia abajo, y se le dan cinco golpes entre los dos homoplatos. Se le vuelve, y en este caso ya se le dan cinco compresiones torácicas, porque a un lactante no se le hace la maniobra de Hemlis, y se alternas, ya, pues en este caso el niño empieza a cajurar, es que la obstrucción ya se le ha quitado. Y en el caso de un adulto... Inclinamos un poquito a la persona, y le damos cinco golpes con el talón de la mano entre los dos homoplatos. Y luego la cogemos por la cintura, ponemos un puño, la otra mano encima del puño, y apretamos con fuerza hacia adentro y hacia arriba, para expulsar el cuerpo extraño. Aunque eso sí, lo mejor es evitarlo, y para ello es importante ingerir pequeñas cantidades y masticar despacio. Luis Alonso, el hombre que están viendo junto al alcalde de Logroño, estrenó ayer en el Pleno Municipal su condición de nuevo portavoz del Grupo Municipal Socialista, una responsabilidad que asume muy ilusionado, dice porque asegura que esta ciudad merece trabajar por ella, y hay muchas cosas que hacer y vigilar. Hoy el alcalde de Logroño le ha recibido en una reunión que ha durado unos 45 minutos, en la que han abordado las líneas estratégicas en las que los dos grandes partidos pueden llegar a acuerdos. Y el Ayuntamiento trabaja en la estrategia Logroño Circular, para que haga un uso más responsable y sostenible de todos los recursos, de forma que se avance hacia la autosuficiencia. Una estrategia que contempla actuaciones en espacios verdes, creando un anillo verde que rodee la ciudad, en la promoción de comunidades energéticas, o en acciones para mejorar el aprovechamiento del agua. En este último caso, trabaja en dos proyectos de integración hidrológica y ambiental, uno localizado en el Barranco de Ollón, y otro en el sur, con el objetivo de alcanzar el máximo aprovechamiento de las aguas, y prevenir inundaciones. Ustedes han sido testigos de que cuando hay alguna crecida, cuando hay algún problema de agua, se castiga fundamentalmente toda la zona de la Darraga, el Rincón de Julio, es muy frecuente. Con esto, evidentemente, no digo que desaparezca, pero prácticamente desaparecería. Pero con una ventaja, es que ese agua se aprovecharía. Y ahí, en esa zona, se podría mantener un cierto ritmo razonable de construcción, y por otro lado, ganaría centralidad, que es mi obsesión, el río Ebro. Y la coordinadora, en defensa de la bicicleta con bici, celebrará por primera vez en Logroño su asamblea anual. La coordinadora ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica la revisión de los proyectos de movilidad sostenible desarrollados con fondos europeos. Valoran positivamente que el Parlamento Europeo haya admitido a trámite la queja que han presentado por un mal uso de los fondos en acciones que han supuesto retrocesos en materia de movilidad sostenible en varias ciudades, entre ellas Logroño, donde se ha visto afectado el eje ciclista este-oeste que comprende las actuaciones realizadas en Avenida de Portugal. Una situación similar que se va a repetir con la actuación que se va a llevar a cabo en la reforma de la calle Duquesa de la Victoria. Vamos a involucionar el modelo técnico en Logroño a una tipología más peligrosa, en una calle donde ya han ocurrido atropellos mortales y que sin embargo se va a aumentar mucho más con la nueva configuración el riesgo en cada una de las intersecciones sin tener en cuenta a los propios usuarios de esa infraestructura. Nada más que para ampliar el espacio para el coche y llenar la calle Duquesa de la Victoria de doble fila, la característica del modelo de movilidad de Logroño, usando fondos europeos de recuperación para ello. Este es el cuarto año que se organiza en Logroño la campaña 30 días en bici. Surgió en 2010 en Estados Unidos y consiste simplemente en usar la bici para lo que sea durante todo el mes de abril. Con eso se consigue una rutina y pasa a formar parte de un elemento cotidiano que ya deja de ser excepcional y queda integrado en la movilidad ciclista o la movilidad urbana. Es un medio de transporte que puedes utilizar para cualquier cosa dentro de la ciudad. Otros años los protagonistas han sido los sanitarios o los profesores y este año se centra en los periodistas para que ayuden a comunicar el porqué del uso de la bici en Logroño. Una ciudad que es perfecta para moverse en bicicleta, con unas distancias maravillosas, con un clima estupendo y que para cualquier recado, para cualquier cosa, se puede hacer en bicicleta en 5, 10, 15 minutos máximo sin ningún problema y con total tranquilidad. Muchas razones para subirnos a una bici. Es un medio de transporte con el que tú estás contento siempre. No contamina, no mete ruido, es económico, incrementa la productividad, mejora la autonomía infantil, es saludable. Con el uso de la bici, con media hora al día, bastaría para cumplir lo que pide o lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Durante el mes de abril habrá actividades que se pueden consultar en la página web desde la Pajarocleta, un concurso de micro relatos, o clases básicas de mecánica para bicis en la que todo el mundo podrá participar de forma gratuita. Y con la campaña 30 días en bici, la Plataforma por la Movilidad en La Rioja va a desarrollar durante todo este mes esas actividades en Logroño. Por cierto, mañana comienzan las rutas del silencio, paseos por diferentes rincones de La Rioja para los amantes del senderismo. Mañana se inician las rutas del silencio por Ocón y que se prolongarán hasta el mes de diciembre. En total son ocho rutas que discurren por diferentes valles de la Reserva de la Biosfera, que tenemos aquí en La Rioja, Leza, Jubera, Zidacos y Alhama, sin olvidar también los valles tanto de Ocón como de Linares, y que lo que tratan es de acercar el elemento sonoro o el paisaje sonoro que tiene la riqueza natural e incluso faunística de nuestra región en dichos valles. Un conjunto de rutas de senderismo que recorren los diferentes valles de la Reserva de la Biosfera y que este año vienen con una novedad el próximo 27 de abril. Como novedad este año, de las ocho salidas, se incorpora una nueva en la zona de Arnedillo y Préjano, que es la ruta de Peñalmonte, con un total de 13,7 kilómetros y una dificultad media y partirá del castillo de Préjano una ruta circular. Estas rutas pueden recorrerse de manera autoguiada descargándose la aplicación gratuita Rutas del Silencio y también se pueden realizar a través de la plataforma de Pasea La Rioja, para lo que es necesario reservar una de las 25 plazas que se ofertan cada jornada programada. Creer que es un robo es un insulto a la inteligencia. Yo llevo en esto 53 años y jamás he visto una cara tan deformada y tan salvajemente destrozada, el ensayamiento. Y queríamos que se nos dijera por los médicos forenses su agonía, el ensayamiento, etc. Y se lo está prohibiendo, pero nosotros seguiremos a por todas porque estamos, en mi opinión, dentro de la razón. Hemos recurrido a todo esto, pero de todas formas, como se nos ha compelido a que o le enterramos nosotros o le enterramos al juzgado, cosa que es bastante discutible, desde luego, en mi opinión, es forzar a la familia, pues hemos tenido que aceptar. Guillermo Castillo será enterrado mañana en Cuzcurrita. El abogado que acaban de escuchar de la familia asegura que si llega al caso pedirán la exhumación del cuerpo si la audiencia provincial acepta una segunda autopsia que releve, revele más información sobre la muerte del hostelero y se llega a establecer los motivos reales que llevaron a los presuntos autores a su asesinato. La familia está atravesando un doloroso duelo. Está muy dolida, está sufriendo mucho con todo ello y ahora tiene otra victimización más, que es la entrega del cuerpo sin que a lo mejor hubiéramos tenido nosotros que hacer algún tipo de dirigencia. Diferente es que el cuerpo estuviera conservado bajo frío para que otros peritos hicieran una segunda autopsia, que es lo que tenemos que ver, si los médicos forexen nos determinan directamente cómo se ha hecho o tenemos que acudir a ellos. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es proceder a la inhumación del cuerpo pendiente de que a lo mejor tenga que exhumarse en su día si conseguimos que los recursos se ganen y que nuestros peritos directamente vean y hagan un informe crítico del de los médicos forexen a los que van nuestro respeto por siempre por ellos. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Y de verdad no es normal encontrar una mujer con esta serenidad y con esta lucha por su padre como Dios manda. Hoy no creo que revele ningún secreto y seguramente que ella me lo autoriza. Me han mandado diferentes efectos que han introducido dentro del ataúd. Me parece que es una mujer, además de buena persona, una excelente hija. Y así como van a ver ahora quedó la verja de una tienda de chucherías. Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un robo con fuerza en este comercio de Albelda de Iregua. Fue pillado infraganti por una de las cámaras de la zona lo que facilitó su identificación. El individuo de 48 años es un delincuente multireincidente residente en esta localidad y tras varios destrozos en el local e intentar llevarse el dinero de una máquina de gominolas salió con varios refrescos y una cazadora bajo el brazo. Y además la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por maniatar a una empleada de un área de servicios del AP-68 para sustraer la recaudación de las máquinas recreativas. Previamente sustrajeron un vehículo en Vitoria que fue incendiado posteriormente por los autores de estos delitos. El primero de los autores es un hombre de 39 años de edad de nacionalidad búlgara y con 17 detenciones. El segundo de 31 español con 12 detenciones previas y el tercero de 40 también español con 47 detenciones. Dada esta acumulación de delitos de todos los integrantes la Policía Nacional desprende que formaban un grupo criminal organizado. En cuanto a la formación deportiva, la Sociedad Deportiva Logroñes afronta una de sus primeras finales en este final de temporada de la Primera Federación porque tendrá que viajar a Ponferrada el domingo a las cuatro para enfrentarse a uno de los equipos más fuertes de esta categoría como es la Sociedad Deportiva Ponferradina y a su estadio, el Toralín. Aitor Larrazaba lo ha hablado hoy previa a este encuentro que le recordamos era el domingo a las cuatro y ha hablado de que el equipo no vivirá de las sensaciones y parece que sí lo puede hacer de los resultados. No solamente nos vamos a mantener en esta categoría en base a las sensaciones, sino que va a ser en base a los puntos. Por tanto, quedan 21 en juego, tenemos que empezar a sumar de tres y esto ya lo íbamos diciendo durante varias jornadas, no hemos podido hacerlo, pero bueno, también tendremos que llegar a algún momento con el trabajo que se está haciendo en el que podamos ganar los puntos de tres en tres. También mensaje esperanzador del clavijo, después de haber ganado esta misma semana por apenas 12 puntos de diferencia y conseguir su quinta victoria de la temporada, este domingo tendrá que viajar a las seis y media de la tarde al Fuenlabrada. Los de Genaro Díaz también van a intentar hacer todo lo posible por salir de esos puestos de descenso y evitar además esa última plaza. Genaro Díaz, en rueda de prensa previa al partido contra Fuenlabrada. Sería increíble, yo creo que hay que cambiar, si se puede, por sería increíble. Lo tenemos francamente muy difícil, pero lo vamos a intentar. Y no lo vamos a intentar esta semana solo, la siguiente, la siguiente y la siguiente. Y el que no lo intente ya sabe dónde va a estar. Pero yo voy a ser el primero que lo voy a intentar cada día, porque para mí no es lo mismo acabar con el equipo ganando, con el equipo ganando los partidos que sean, que con el equipo retirado. Se ha convertido en un evento que la sociedad riojana siente como propio. Y la novena carrera de la mujer por la investigación se celebrará en Logroño el próximo día 21. Y además permitirá sumar una beca más a las nueve, que ya apoya a la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, gracias a la participación para esta edición de unas 11.000 corredoras. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, Elena Quizabal, anunció en la tarde de ayer que estas 11.000 participantes lucirán una camiseta exclusiva para la prueba en color rosa y verde, con un guiño a la investigación plasmada a través de un microscopio. Vamos con la previsión del tiempo para esta tarde de viernes, porque se esperan cielos completamente despejados en toda la región y máximas por encima de esos 25, al borde de los 25 únicamente en Torrecilla. Por localidades, entre esos 7 y 28 de Calahorra, los 7 y 27 de Aro o los 7 y 28 de Logroño. Y los vientos serán del noroeste o norte, también flojos en general, por lo tanto, para esta tarde, un clima perfecto para disfrutar del viernes. Nosotros lo vamos a dejar aquí, como siempre, muchas gracias por su atención. Volvemos a las 8 y media de la tarde de hoy, con esta espectacular tarde de viernes que se nos viene por delante. Muchas gracias y hasta la tarde. ¡Gracias!